Saben que el pan no cae de los atones peleando por sobrevivir Niños de la calle que nunca encuentran los caminos fáciles en un mundo demasiado gris Mirales pintados de color pastel comiendo fuego en medio de las calles Al pasar descalzos por el boulevard regalan siempre una sonrisa de aquel Con el cielo por techo ven pasar los días dentro del mismo sueño que tú y yo Niños de la calle que saben que el pan no cae de los atones peleando por sobrevivir Niños de la calle que nunca encuentran los caminos fáciles en un mundo demasiado gris Por amor, si nos ponemos en acción podemos darle al mundo un nuevo aire La ilusión es algo que hay que alimentar Nos necesitan, tienes que ayudarme Vendrán mejores tiempos y está escrito en el viento Lograrlo es nuestro reto, créeme Niños de la calle que el pan no cae de los atones peleando por sobrevivir Niños de la calle que nunca encuentran los caminos fáciles en un mundo demasiado gris Niños de la calle que nunca encuentran los atones peleando por sobrevivir Niños de la calle que saben que el pan no cae de los atones peleando por sobrevivir Niños de la calle que nunca encuentran los atones peleando por sobrevivir Niños de la calle que nunca encuentran los caminos fáciles en un mundo demasiado gris Niños de la calle que saben que el pan no caer de los atones peleando por sobrevivir Los niños de la calle creen, siempre encuentran los caminos fáciles, en un mundo demasiado difícil. ¡Gracias por ver el video!